¿Dónde está mi gente? ¿Qué famos es la gente? ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, ¡no! Francia, Colombia ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Sé cuán sí, sé cuán sa Maceri, la, 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 la Francia, Colombia Me gusta, Freez G Balvin, Willy William ¿Te gusta, Freez?